Para muchos el platense maratón fue el mejor partido de la jornada 2 y es que en este juego hubo de todo un poco golazos, expulsados, intensidad y polémica arbitral Antes de comenzar el juego la lluvia se hizo presente en la zona norte del país pero eso no impidió que los aficionados verdes se trasladaran hasta el puerto Estos pequeños llegarían bien identificados y de paso bien abrigados Kevin Hernández sorprendía siendo titular en platense mientras que este hincha se mostraba con mucho ritmo y algarabía Los verdes llegaron en una buena cantidad al Excelsior unos derrochaban amor en parejas, otros entre amigos mientras que ellas, sí, ellas demostraban carismo al ritmo de la canción del tiburón Los escualos de corazón y los verdes pusieron el ambiente en las graderías fue una verdadera fiesta El juego comenzó y la acción llegó El canguro se gastó un golazo El gran dulón de Winchester lo empató y celebró al estilo CR7 El juego estaba de ida y vuelta El polémico penal se dio y Arramboleda lo voló Juan Bolaños ponía el 2 a 1 pero Solani lo empataba Así terminaba el emocionante primer tiempo El complemento fue más intenso, derroza y polémica Expulsión de Vanegas y penal para Maratón en el epílogo del partido Ahora sería Johnson el encargado de lanzarlo y poner el 3 a 2 final en el partido Un mal arbitraje, pues pienso que el partido era para un árbitro de otra mejor calidad Un mal arbitraje con un gran partido que pienso que la gente merecía mejor cosa Pues es que son cuestiones muy obvias Cuando se pierde un partido pues empezamos con situaciones que me parece que no vienen a ayudar mucho En el sentido de que los penales son penales Si no existiesen, pues entonces no estaríamos en una situación en la cual se pueden ganar partidos La verdad que nadie creía en este equipo Por ahí pues yo miraba hasta las redes donde todo el mundo lo criticaba Yo siempre he dicho que acá es con fe, es creyendo en el trabajo Es creyendo que nosotros siempre tenemos que pensar en ganar Y bueno, lo estamos demostrando